El gobernador Marco Mena inauguró en el Zócalo de la Capital la exposición Timo en Tlaxcala del artista plástico Rodrigo de la Sierra, como parte de la conmemoración de los 500 años del encuentro de dos culturas. En su mensaje, el gobernador Mena afirmó que la exposición fortalece la vocación del Estado como destino cultural. Se realizó la primera sesión ordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil. El secretario de Gobierno y secretario ejecutivo del Consejo, José Aarón Pérez Carro, presidió la toma de protesta de los nuevos integrantes, quienes de manera solemne fijaron su compromiso de salvaguardar la seguridad de la ciudadanía atlascalteca. Después de haber obtenido medalla de bronce por equipos en la pasada Olimpiada Nacional, Axel Maldonado Juárez, a lista presencia en el Campeonato Panamericano de Squash, con sede en Canadá. Los gobernadores de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Veracruz respaldaron hoy el plan del gobierno federal para enfrentar el flujo de migrantes centroamericanos que pasan por sus estados. En la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, los mandatarios estatales resaltaron que se atenderá el problema de manera seria y coordinada y se comprometieron a hacer lo que les corresponda. Sarah Hockaby Sanders deja el gabinete de Donald Trump. El presidente estadounidense anunció el jueves de manera sorpresiva que la portavoz de la Casa Blanca dejará su cargo a fin de mes, para regresar a su hogar en el estado de Arkansas. Sanders ha sido parte de la tropilla más fiel a Trump durante su controvertido mandato. Sin embargo, la jefa de prensa tiene una relación conflictiva con los periodistas acreditados en la Casa Blanca. Hasta aquí con la información, acompáñenos en una hora aquí mismo en Ahora Noticias Express. Gracias.